Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera reconoció que las remesas de dinero, los dólares que envían los migrantes mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos, son mayores en cantidad al dinero que su gobierno destina para la atención a los pobres. En total, el gobierno federal, añade del presidente esta mañana, destina unos 600 mil millones de pesos para apoyos, becas y pensiones para las personas de menores escasos, de menores recursos en nuestro país. Sin embargo, la cantidad de dinero que llega por dólares de los paisanos es mucho mayor. Y dice el presidente, benditas remesas, si no fuera por eso, no sería posible estar donde estamos saliendo, dice el presidente de la crisis. Nunca se había destinado tanto dinero para atender a los pobres. Y de todas maneras, de todas formas, es más el monto de la remesa que lo que nosotros destinamos. La remesa es una bendición, porque llega además abajo a 10 millones de familias que reciben en promedio de 300 a 350 dólares mensuales. Eso es lo que nos está salvando ante la crisis. Pues quién lo iba a decir, que la fórmula de impulso económico, que el gran motor económico de este país no será más o no sería más ni el petróleo, ni la industria, ni los servicios, ni el comercio, ni las exportaciones. Vamos, nada de lo que los especialistas y los analistas económicos han venido y financieros han venido estableciendo como los grandes motores de la economía. Desde la óptica del presidente y según sus datos, pues han sido los más de 20 millones de mexicanos que han tenido que dejar el país y algunos recientemente, otros desde hace mucho, con todas las dificultades que ha significado la migración ilegal en su mayoría de los Estados Unidos, pues son los que han rescatado al país económicamente. Porque dice el presidente, las remesas llegan abajo, llegan en dólares, llegan permanentemente, siguen subiendo las remesas y eso lo acepta el presidente. Es realmente lo que ha salvado la economía del país y no precisamente el programa de apoyo desde el gobierno para las personas más pobres en el país. ¿Quién lo iba a decir? Que se tendría en algún día, en algún momento de la historia en este país, aceptando que eso que en otro momento fue considerado una vergüenza nacional para este país, tener que expulsar a su población como única alternativa para encontrar una nueva forma de vida, un mejor nivel de vida por toda la corrupción y por todas las faltas de oportunidades que ha habido en este país históricamente, no ahora, históricamente, a estas fechas, después de la pandemia, fueran ellos, esos migrantes, esos millones que le han pasado algunos muy mal, muy difícil, los que están sacando adelante al país. ¿Quién diría?